A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Desmienten a organización ambientalista local. Ayuntamiento de Cozumel no otorgó permisos para la construcción de una cabaña en la zona nororiental de la isla. Fuego consume almacén de pinturas en el traccionamiento magisterio. Vecinos se alertaron al escuchar explosiones. Se trató de solventes y aerosoles que durante la madrugada reventaron. Autoridades gubernamentales y empresarios, así como representantes de las cámaras empresariales, sostuvieron una reunión de trabajo para dar seguimiento a la reactivación económica del destino turístico. Cuatro personas que asaltaron a punta de pistola un comercio del fraccionamiento Villas del Sol fueron capturados por agentes de la Policía Municipal en Playa del Carmen. Quintana Roo figura entre los estados turísticos, junto con las entidades manufactureras y petroleras, que han recibido lo peor del embate económico provocado por la pandemia. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!